Música Buenas a todos, aquí estamos en Chivalry Me la acabo de descargar, bueno es de Steam pero Descargado vamos Instalado y todo eso Aunque suene a excusa barata No es excusa barata Y bueno, estoy probando a ver que tal está esto Porque la verdad no lo había probado nunca Y me cago en la puta y me acaban de matar Bueno y estoy jugando a un modo que es Todos contra todos No había jugado nunca la verdad Y... Todos contra todos, se supone que eran dos minutos de partida Y nada, esto es un juego que es como Más medieval De combates Puede ser por... hostia me voy a matar No, pues no Y puedo meterme por el medio y matar gente Y todo eso Tío ¿Tú te crees que me... Hostia, han cortado la cabeza, chaval A ver, hay como cuatro clases Un arquero El típico guerrero Que es este Yo voy con espada y esc... Bueno, tendría que ir con espada y escudo No sé dónde está el escudo Pero bueno Y nada No sé en qué consiste Creo que es eso Luchar y ya está Ya, están todos luchando contra el juego Eso está un poco guapo Tío, me acaban de cortar un puto brazo Vale, sí Podéis llamarme manco Pero aquí todos mueren No lo veis Hay muchos muertos Si me quedo aquí me matará Pues casi lo mato Y nada Bueno Es que tampoco hay mucho que contar aquí Esto sería mejor jugando con colegas Como siempre Pero nadie de mis colegas lo tiene Así que nada Insistiré para que se lo compren Es como he hecho yo Ya Es que lo malo de tenerlo Ole, lo he matado Me he matado a dos Y me acaban de matar Lo malo de tenerlo pirata Es que online no se puede Y entonces eso es un rollo Un juego sin online Que haces bots Entonces no sé No es lo mismo Creo que se ha acabado Bueno, he matado a dos Y nada Pues esto era Es un mini gameplay Enseñándoos el juego Y nada que decir Que para más Chivalry Like, suscribiros Hasta el próximo vídeo PN Game Reviews Hasta luego ¡Suscríbete al canal!